Lo primero para decir es que es una felicidad para nosotros tener por primera vez un convenio en forma directa porque siempre en nosotros, digamos, la relación se triangulaba, es decir, se llegaba a la cooperativa no directamente desde la universidad sino a través de alguna facultad, de alguien que intermediaba o por derechos humanos, por ejemplo. Y este convenio significa una posibilidad de trabajo, de generar protocolos de trabajo y darle salida a lo que nosotros estamos empeñados desde hace muchos años, te diría más de una década, que es hacer una fábrica en el barrio, que es un barrio de alta vulnerabilidad. Entonces es toda una experiencia no solo desde el punto de vista de la producción sino desde lo social. Y con las dificultades que esto implica. Y bueno, es todo un desafío que tenemos por delante. Ya hace muchos años que lo venimos realizando, pero tengo la esperanza de que esa fábrica en el barrio se va a concretar. Desde lo económico, de lo social, de lo ambiental, ¿cuáles son los beneficios de trabajar de esta manera desde la economía circular? Yo siempre me negué a pensar de que era una forma ideológica distinta. Y ahora me doy cuenta que la cooperación, la reciprocidad en el trabajo, el control democrático de las autoridades implica una ideología distinta a la que nos ofrece el mercado. Entonces hay formas solidarias, de reciprocidad, hay lazos que son distintos, que se establecen en la economía popular y que hoy se pueden potenciar a través de una cooperativa. Eso, si tiene un rinde económico, lo veremos, pero lo fundamental es dar un significado de vida a gente que, por ejemplo, no ha recibido nunca un recibo de sueldo, ni tampoco lo va a recibir, porque va a recibir retornos en una cooperativa. Pero ustedes tienen que darse una idea de que la economía popular es, digamos, una economía marginal al mercado, que tiene su potencia y su autonomía y que nosotros tratamos de relacionar con la economía formal. ¿A través de qué? A través de productos que nosotros podamos hacer. Hay infinidad de compañeros que trabajan en la construcción, trabajan en fábricas, trabajan que viven en la villa, pero que es la primera vez que se tiene que producir algo desde el sector. Y creo que, por lo menos en este barrio, creo que ese es todo lo que nosotros tenemos que descubrir. Pero, ¿estás fuera de los términos de la eficiencia o no eficiencia que te condena el mercado? Para nosotros es otra cosa. Es esto que tiene un rasgo social, ideológico, y que tiene una forma de vida que ya viene desde hace mucho.